A las seis te voy a ver, pa' que baile la pachanga mamá mira Pa' ti yo traigo marangalita, pa' que goce como este A las seis te voy a ver, pa' que baile la pachanga mamá mira Pa' ti yo traigo marangalita, pa' que goce como este A las seis te voy a ver, pa' que baile la pachanga mamá mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amiguitos! ¡Pachanga, pachanga, 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 pachanga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!